El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar, unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta puede tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar Sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión Firmeza Y hermandad Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Recuerda que estaré A tu lado sin un lugar Toma de tu mano Para juntos aprender La manera De poder vencer Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra el corador Lo más oscuro Lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos la luz que alumbra el corador Llenos de esperanza Llenos de esperanza